El Hotel Balaguer goza de una céntrica ubicación junto al Pont Mou sobre el río Segre. Se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de tren de Balaguer y ofrece recepción 24 horas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, calefacción, suelo de madera, televisión de pantalla plana, escritorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Algunas habitaciones ofrecen vistas al río. El restaurante del hotel sirve cocina casera. Podrá degustar menús especiales para dietas bajo petición. También hay un bar y máquinas expendedoras de bebidas. El hotel dispone de mostrador de información turística y servicios de lavandería y de limpieza en seco. La herida está a 28 kilómetros y el embalse de Santi Oren de Montgay está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com